Bueno, por lo pronto, no ha sido las películas que yo había recomendado, pero tuvo mucho éxito total. Ha sido más entre las dos semanas, más de 2.000 chicos. Así que creo que de la parte de la cooperativa, ha sido muy exitoso todo el fin de la vacación de invierno. Bien. Algo que propuso la salida de los niños, incluso a veces con los padres, porque fueron muchos adultos acompañando a los niños. Sí, 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 con su respectivo padre. No el 100%, pero fueron muchos padres también. Así que ha sido muy exitoso que han ido acompañando a sus hijos. Bien. La verdad que muy positivo en esa parte. Una edición más que seguramente ya se está pensando o programando en la próxima edición. Sí, sí, vamos a programar a ver si sale un poquito mejor que esta, pero esperando que sí, esperamos para el próximo año hacer otro correspondiente. Balance positivo. Muy positivo. Meli, ha hablado en eso, por lo menos esa parte, dijo él, que el balance positivo en cuanto a concurrencia de niños. ¿Hay otra parte no tan buena? Sí, lamentablemente hay otra parte no tan buena y que genera un poco de angustia, ¿no? Por el tema del cuidado de lo que es el cine, que como ya todos saben, es de todos. Y bueno, nos encontramos con un poco de rupturas de butacas, salidas de tornillos. Lo que es también el tema de cómo quedó el cine después, función, botellas, todo lo que comían los niños. Que bueno, que este es cuestión también de algunos valores que hay que enseñar en casa, ¿no? El tema de la limpieza se soluciona precisamente limpiando. Ahora, el otro tema, cuando ya se rompen butacas, este ya pasa a mayor. Sí, lamentablemente hay un sector que quedó más afectado y bueno, ahora tenemos que ver qué vamos a hacer con todas las butacas que quedaron rotas su cuerina, los brazos que han arrancado. Bueno, también tenemos que ver cómo vamos a solucionar ese tema porque esto ahora, fin de año, dentro de cuatro meses, lo tenemos que usar para los actos de fin de año y la verdad que es muy feo y triste ver en el estado que han quedado. ¿Cuál es el mensaje a los mayores, a los padres en definitiva, responsables de los niños? Y el mensaje sería que para el próximo evento que hablen con sus niños para que cuiden, que es algo de ellos. Esto nos pertenece a todos y la verdad que nada, eso, que se hable sobre el cuidado de las cosas que son ajenas y que son propias también porque es como lo de la casa misma, ¿no? Que hagan de cuenta que están en su casa y que es un derecho de todos cuidarlos entre todos. Hay que agregar que es muy difícil controlar a 400 chicos en plena función, no hay tanta gente o personal para estar controlando uno por uno, que no produzca un daño. Sí, y aparte el inconveniente de esto es tampoco no molestar al que realmente fue a ver la película, no estar molestándolo, alumbrándolo, si bien hacíamos un recorrido, pero por ahí se ha dificultado un poquito, ¿no? Tampoco no es nuestra idea de estar retando, sacando, corriendo, sino que se hablara en casa privadamente a la función y se fuera a ver la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!